Bueno, ya saben que todos los partidos políticos están calentando motores de cara a los comicios autonómicos y locales del próximo mes de mayo. De visita en Canarias está el vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, que nos acompaña aquí esta mañana en Plató. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, la actualidad nos lleva hasta Castilla y León, ese protocolo antiaborto. Le tengo que preguntar, ¿los médicos van a tener que ofrecer esas pruebas complementarias a las mujeres? Porque hay contradicciones entre PP y Vox, socios de gobierno. Evidentemente, yo creo que ha quedado meridianamente claro, después de la comparecencia del presidente Fernández Mañueco de ayer, que el protocolo para atender a las mujeres embarazadas que quieran someterse a una interrupción voluntaria del embarazo no se va a variar en esa comunidad y que por lo tanto todo esto se ha tratado de una polémica estéril, iniciada lamentablemente por Vox y continuada después, posteriormente por el Partido Socialista y por el propio gobierno de España, que pretende tapar buena parte de sus problemas con una polémica que desde luego no tiene ningún sentido, una lamentable polémica que desde luego nosotros sentimos profundamente que se haya producido. ¿Y por qué existe esta contradicción entre PP y Vox? Porque ayer mismo el vicepresidente García Gallardo insistía en que los médicos sí que tendrán esa obligación. ¿No se hablan los dos partidos en el gobierno? Bueno, hay un protocolo establecido y ese protocolo no se va a variar. Y por lo tanto esa polémica que inicia Vox no tiene ningún sentido, porque el gobierno de Fernández Mañueco no va a modificar el protocolo que está en funcionamiento. Y por lo tanto todo lo demás es debatir sobre una intención de un partido que es verdad que co-gobierna con nosotros en Castilla y León, pero lo cierto es que la voluntad del gobierno de Fernández Mañueco es mantener el protocolo tal cual está y cumplir la legislación vigente. Y por lo tanto yo entiendo que efectivamente el Partido Socialista, que atraviesa una crisis de credibilidad muy profunda después de las últimas decisiones adoptadas a lo largo de los últimos meses, como la derogación del delito de sedición, como esa polémica ley del solo sí es sí que está poniendo en la calle a casi ya dos centenares de agresores sexuales que han visto como sus condenas se han reducido, bueno pues la realidad es que este es un tema que ha interesado especialmente al Partido Socialista agitar. No hay nada de nada, el protocolo de atención a las mujeres embarazadas en Castilla y León se mantiene tal cual está y por lo tanto todo lo demás es un debate estéril que no nos lleva a ninguna parte. Estas posturas opuestas entre Mañueco y García Gallardo ponen en riesgo el pacto entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León. Yo espero que no porque yo creo que los ciudadanos lo que nos están demandando en estos momentos es que haya gobiernos estables. Para gobierno inestables ya tenemos el del país, ya tenemos el de Pedro Sánchez apoyado en Podemos, apoyado en Esquerra Republicana, apoyado en Bildu y yo creo que los gobiernos autonómicos, de ahí la importancia de la cita electoral de este año, deben ser estables y garantizar la gobernabilidad para la defensa del interés general en nuestro país y por lo tanto yo espero que ese gobierno no esté en peligro a pesar de estas discrepancias que ya digo son opiniones toda vez que el protocolo de atención a las mujeres embarazadas no va a cambiar en esa comunidad. Usted es vicesecretario, como decíamos, de Organización Territorial del Partido Popular. ¿Están dispuestos ustedes a pactar con Vox en más municipios y autonomías tras las elecciones de mayo? Mire, este año, el 2023, es un año de elecciones. Habrá elecciones en los ayuntamientos, habrá elecciones en las diputaciones provinciales o cabildos aquí en Canarias, y habrá elecciones en comunidades autónomas en 12 de las 17 de nuestro país y a final de año habrá unas elecciones generales. El objetivo del Partido Popular es ganar y gobernar, ganar y gobernar y no depender de nadie más que de los votantes que nos otorguen su confianza. ¿Pero y si depende de otros partidos? Ese es el objetivo que nosotros nos hemos marcado. ¿Pactarían con Vox en más territorio? Yo creo que no es un tema que esté encima de la mesa en estos momentos, toda vez que nosotros nos presentamos para ganar, para ganar y gobernar, y ese es el objetivo al que nosotros, hombre, no tendría mucho sentido renunciar a él antes de que las elecciones se celebren. Demosle la palabra a los ciudadanos y una vez que los ciudadanos se pronuncien, serán los partidos los que tengan que hablar entre sí para garantizar la gobernabilidad de las instituciones. Pero a priori, a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, a nueve meses o lo que sea de las elecciones generales, nuestro objetivo es salir y gobernar, gobernar por nuestros propios medios, ganar de forma contundente y darle al país mayorías estables. Creemos que es un objetivo irrenunciable porque este ha sido el primer gobierno de coalición de la historia democrática de nuestro país, el de Pedro Sánchez, y a tres años y medio de legislatura lo que podemos decir es que ha sido un fracaso para España. Nosotros creemos que un gobierno monocolor, un gobierno de un único partido, del Partido Popular, le daría a España más estabilidad que lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, no es que queramos gobernar en solitario, no, no, es que creemos que ganando y gobernando en solitario le damos a nuestro país la estabilidad que necesita. Una estabilidad que para nosotros es a día de hoy irrenunciable. ¿Por qué han recuperado a Borja Semper como portavoz de campaña del Partido Popular? Quizás para atraer a votante moderado, por ejemplo, para dañar votos de ciudadanos y de partidos socialistas. Bueno, yo creo que es evidente que cada vez son más los españoles que se fijan en el Partido Popular como alternativa real de gobierno a la situación actual. Y cada vez son más las personas que se fijan en Alberto Núñez Feijói, en su proyecto de cara al futuro de nuestro país. Y Borja Semper, que ya ha sido un activo de nuestro partido y que se estaba dedicando a la actividad privada, decidieron dar un paso e involucrarse de forma activa en este proyecto. Y nosotros estamos tremendamente agradecidos y tremendamente orgullosos de tenerlo en nuestro equipo, al igual que al coordinador de nuestro programa electoral, a Íñigo de la Serna, que también se ha incorporado al equipo de la Dirección Nacional del Partido de forma reciente. Yo creo que eso es la demostración de un partido que atrae cada vez a más personas que buscan una alternativa real de gobierno en España y antes en 12 de las 17 comunidades de nuestro país. Van ir ustedes a la manifestación que una treintena de asociaciones han convocado en Madrid para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Vox irá, Ciudadanos se descuelga. Es una manifestación civil que convocan plataformas ciudadanas y nosotros yo creo que no debemos tratar de patrimonializar una manifestación que le pertenece a esas plataformas. Desde el Partido Popular lo que hemos dicho es que la apoyamos. La apoyamos con claridad porque defienden lo mismo que nosotros defendemos día a día contra este gobierno. Un gobierno que ha atacado la separación de poderes, un gobierno que ha puesto a todas las instituciones democráticas de nuestro país al servicio del Partido Socialista y al servicio de Podemos, un gobierno que legisla al dictado de los delincuentes, un gobierno que ha derogado el dedito de sedición de nuestro Código Penal, un gobierno que ha abaratado la carga penal sobre el delito de la malversación para los corruptos, un gobierno que está reduciendo las condenas de agresores sexuales, es un gobierno que no representa a nadie y es un gobierno que ofende a los demócratas de nuestro país. La manifestación es una manifestación ciudadana, cívica, convocada por 30 plataformas. Nosotros desde luego no queremos robar ningún tipo de protagonismo. La apoyamos y estaremos. Estaremos a título individual, estaremos sin banderas, estaremos sin siglas, estaremos como ciudadanos más. Le puedo asegurar que habrá miembros de la Dirección Nacional del Partido Popular, pero estaremos como cualquier ciudadano más, diluidos entre una masa ciudadana que le quiere decir al gobierno que ese no es el camino y que la mayoría de españoles no están de acuerdo con la senda que sigue Pedro Sánchez. Pues Miguel Tellado, Vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Un saludo. Muy buenos días. Gracias a vosotros.